Bueno, nosotros como miembros de la Unión Indiana Campesina y miembros del esplenadezo rechazamos lo que fue la violencia que se ha hecho de lo que fue la empresa esta de la Ruta Basará, donde está violando los derechos de los compañeros indígenas. Nos sentimos en solidaridad con ellos porque sabemos que ellos son nuestros compañeros y fueron nativos de esas áreas, así que ellos tienen todo el derecho de rechazar ese proyecto. Sabemos que son proyectos de una gran mentira para el pueblo porque en que dan número de factores económicos, pero a dónde van a producir si las tierras las inundan. Así que le decimos al pueblo de que no nos dejemos engañar y que sigamos luchando por nuestros derechos y no lo descuidemos tampoco, porque sabemos que ahí es donde está la vida nuestra de los campesinos, ahí es donde está la sostenibilidad de nuestra agricultura, pero sin tierra no vamos a poder producir nada. Así que eso es el mensaje que yo le daría a todos los compañeros que vivimos en esa área y a otras organizaciones también que se están solidarizando con estos compañeros. Compañeros, esto, primero que nada, primero que nada, esto, mando un mensaje de solidaridad a los compañeros de Gualajita que han sido reprimidos por la Policía Nacional y nosotros como organización, parte de Covina, miembro de la Unión Inicia Campesina UIC, UCP, estamos de acuerdo a apoyar en todo momento a los compañeros que han sido reprimidos, rechazando rotundamente esa represión, esa violación de que hacen los policías a los derechos humanos. Y nosotros como miembro de la organización no podemos callarnos, sino tenemos que seguir luchando en contra de todos esos proyectos depredadores que atentan contra la humanidad, contra el medio ambiente, en caso de la minería hidroeléctrica, que es el proyecto perjudicial, podemos decirlo, porque va atenta contra el medio ambiente y el ser humano. Nosotros como miembros de la Unión Indígena Campesina le damos una voz de aliento a nuestros compañeros indígenas que están siendo atropellados de una forma, mejor dicho brutalmente, elevamos nuestra voz de aliento hacia ellos. También nos mantenemos en pie de lucha, en apoyo a nuestros compañeros indígenas que que están siendo violentados por defender los derechos, hacemos, repudiamos la violación que están haciendo los derechos humanos contra nuestros compañeros y hermanos indígenas. le damos una voz de aliento para que nos mantengamos firmes, no desmayemos, mantengamos la confianza en Dios de que algún día, con nuestra lucha, algún día alcanzaremos lo que pensamos algún día, de que todos los recursos de la naturaleza sean manejados por nosotros los campesinos indígenas, no por extranjeros, por capitalistas que solamente lo que tienen es intereses de los recursos que están en nuestro país.